Pues vamos a empezar, que yo creo que ya hemos dejado suficiente tiempo de cortesía para si alguien llegaba un poquito tarde. Primero de todo, gracias por haber venido. Lo segundo de todo, agradecer al hotel que aloja esta Semana de la Ciencia y al Ayuntamiento por su colaboración. Y lo tercero, agradecer que hoy además contábamos en principio con un ponente y ahora tenemos dos, que son Pablo Núñez y Alejandro Saez. Los dos son miembros del FabLab de León, ¿de acuerdo? Y aunque Pablo ha estado trabajando mucho, mucho, mucho para terminar la impresora 3D a tiempo para poder traerla, parece que no ha podido ser posible el tenerla hoy aquí al final, ¿no? Bueno, pues entonces ya nos lo debe. Otra charla con impresora 3D. O sea, que toma nota. Charla de impresión 3D. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría una charla exclusivamente de impresión 3D con una impresora 3D? Exactamente. Pues anotado queda, ya os lo comentaré a César y os traéis la impresora. Os va a gustar más de... ¿Sí? Ah, oh, bueno, esto pinta muy bien. Bueno, pues simplemente tampoco quiero enrollarme en deciros que es un placer el tener a estos dos chicos hoy aquí y decir que de hecho Pablo ha estado haciendo el programa, el máster del FabLab, el Fab Academy, que creo que en España solamente se puede hacer en León y en Barcelona, ¿no? Si no me equivoco. A partir de ahora ya en Sevilla... Ah, bueno, pero este año, o sea, en León y Barcelona, o sea, que... Y el Fab Academy es un programa, es un máster del MIT, el del centro de Beats, ¿Amatoms? Bueno, no sé, es que bueno, decirlo en inglés un poco... Pero bueno, un programa muy importante que le capacita para todo tipo de prototipado, impresión en 3D y cosas así. Así que está muy, muy bien preparado y yo creo que la charla de hoy pues va a estar muy interesado. Así que nada más, os dejo con ellos dos, así que chicos, cuando queráis. Bueno, primero agradecer a Marisa, a la organización de la Semana de la Ciencia, que me parece una buena forma de comunicar ciencia, de divulgar sobre todo qué es lo que hace falta en este mundo y en este, en estos ciudades sobre todo, que estamos así bastante más parados en cuestión de tecnología. Yo no soy tanto de ciencias, soy informático, pero creo que el Fab Lab es una revolución dentro del concepto que tenemos de hacer cosas. Voy a intentar explicarlo, tardaré igual media hora, espero que lo intentáis. Y conmigo viene Alejandro Saez, que también es socio, somos los dos igual, pero él es la parte sentimental, la parte emotiva que yo no tengo de nuestro Fab Lab. Vamos a intentar la pregunta. Bueno, Fab Lab León es una entidad independiente de una fundación, no es ni una empresa, ni es algo que sea independiente de sí misma, sino que depende de una fundación, la fundación TMA, que es la que ha hecho posible traer a León algo que solo hay en ciertas partes del mundo. No estamos hablando de que esto se pueda hacer en cualquier sitio, pero no todo el mundo está, digamos, con la mente tan abierta para traer un Fab Lab a León. Entonces, gracias a la fundación TMA, gracias a Cesario y a su empresa, hemos conseguido tener un Fab Lab en León y esperemos que consigamos mantenerlo. Porque ahora veremos cosas sobre los Fab Labs que son importantes tenerlas en cuenta a la hora de pensar en el Fab Lab. Voy a empezar con la fundación, que me ha costado mucho hacerla. Bien, la idea es que dentro de un Fab Lab vamos a poder hacer cualquier cosa. Bueno, casi cualquier cosa. Hay ciertas limitaciones que dentro de un Fab Lab no vamos a poder hacer. Las vemos después. Entonces, vamos a empezar por el concepto, el concepto de puedo. Hasta ahora nosotros entendemos las cosas que compramos, las cosas que necesitamos para nuestra vida, de una forma que quizá después de conocer el Fab Lab a León cambiéis de opinión. Ahora mismo, tal y como están las cosas, tal y como está la sociedad, hay una persona, o varias personas, o una empresa que son las que tienen el dinero. Esas personas tienen dinero para pagar a gente para que diseñe costas. Es decir, hay una empresa que quiere generar objetos dentro de nuestra sociedad y para eso necesita a diseñadores, a ingenieros, todo lo que vemos. Una vez que tenemos el diseño, pasa a la fabricación. En la fabricación se hace en masa. Es decir, un empresario que ha pagado dinero por hacer algo no va a fabricar una unidad de lo que ha diseñado. Necesita tener una suficiente producción para que ese diseño sea rentable. Parece normal. Si no, no existiría. Bien, de esa fábrica tenemos el producto, pero el producto no se vende solo. Necesitamos una campaña de marketing, necesitamos alguien que nos convenza de que nosotros realmente necesitamos ese objeto que se ha fabricado. Una vez que han creado la necesidad de que nosotros tenemos que comprar eso, le compramos el objeto y ese dinero vuelve otra vez al mismo sitio. Es decir, el círculo se cierra y el empresario vuelve a tener dinero para generar otro objeto, generar necesidad y al final no vamos a ningún sitio. Eso es porque estamos ahora mismo en un mercado global. Estamos pensando en que el objeto se fabrica en Estados Unidos, en China, en España, en donde sea y es exportado a través del mundo a un mercado global. ¿Por qué no cambiar esa mentalidad del mercado global al mercado local? Nosotros tenemos unas necesidades que satisfacer, sea cual sea. Cada uno tiene una necesidad distinta. Pero no podemos, lo que tenemos que hacer ahora es adaptar nuestras necesidades a los objetos que ya hay. Bien, en un mercado local nosotros podemos llegar a cambiar ese concepto de las cosas. ¿Cómo? Bien, dentro de nuestra zona local, pueblo, zona rural, lo que necesitemos, hay una necesidad. Por ejemplo, pues ahí es el ejemplo de una parola, pero imaginaos cualquier cosa que necesita ser preparada o cualquier cosa que necesita ser creada específicamente para ciertas personas. ¿Qué pasa? Que no son suficientes para que el mercado genere ese objeto, porque no van a sacar rendimiento, no lo van a construir. Ahí es donde entra la mentalidad del fabla. Nosotros tenemos un objeto o una cosa o algo que necesita ser fabricado para satisfacer una necesidad local. Bien, tenemos gente que sabe lo que tiene que diseñar y cómo lo tiene que diseñar, hablando con la gente que tiene esas necesidades. Pues ahí es donde entra el juego un fablab. Un fablab es un sitio de fabricación digital enfocado a entornos locales y muy específicos, es decir, un objeto personalizado para lo que necesita esa comunidad. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que faltaba en este círculo? El dinero. Ese objeto tiene que crearse con algún material. O sea, comprar los materiales, fabricar un fablab y crear. Bien, ahí viene la segunda parte del cambio de modelo global a modelo local. Sabemos lo que es el crowdfunding, con lo que viene siendo el kickstarter, el goteo, es decir, sitios donde tú pones un diseño, no un objeto, sino un diseño, algo que quieres hacer, y la gente dona cierta cantidad de dinero, lo que ellos pueden, para generar ese objeto que está diseñado. Bien, si juntamos las dos cosas, es decir, una serie de gente que necesita ese objeto y que está dispuesta a donar cierto dinero para generar ese objeto que hace falta, nos faltaba la segunda parte, la de la fabricación. Nosotros tenemos dinero para generar eso, pero ya tenemos que ir otra vez a las empresas, y la empresa nos tiene que fabricar X para que nos salga rentable y que ese dinero piense. Pues el fablab sería el complemento a crowdfunding. Y al final, ¿qué tenemos? Pues la solución. Solución local a un problema que nosotros teníamos y que nadie nos iba a resolver en el mercado global. Nadie iba a fabricar un objeto específico que nosotros necesitamos para hacer tiradas cosas. Ese es el concepto de un fablab. Ahora veremos más cosas sobre ellos. ¿Qué conseguimos con estas...? Lo que han querido cambiar con el fablab es que, hasta ahora, la ayuda, es decir, el dinero, te la daba gente con mucho dinero y iba hacia abajo el dinero. La gente tenía mucho dinero y se la daba a otra gente para que fabricara cosas. La idea es cambiar ese enfoque y que el dinero fluya hacia arriba y consiga fabricar la gente lo que necesita realmente. No lo que le venden, sino que un producto específico para hacer lo que ellos necesitan sea fabricado con dinero de la misma comunidad. Y la fabricación. ¿De dónde viene todo esto del fablab? El fablab viene del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Dentro del Instituto Tecnológico tenemos el Mid Media Lab, que era una especie de fábrica gigante que tenían en el Mid a disposición de los alumnos, donde ya tenían cortadoras, presadoras, tenían todas las herramientas que los alumnos necesitaban para cualquier alumno del Mid poder ir allí y trastear un poco con ellos. En el Mid Media Lab, por ejemplo, las máquinas que nosotros tenemos en el fablab, las TNCs, cortadoras, ya existían desde 1950, no desde ayer, todo esto. El problema es que sólo estaban allí. Y sólo estaban a disposición de los alumnos del Mid. Ya sabéis que el Mid es un poco gente de todo tipo, creativos, ingenieros, de todas maneras, iban allí y se juntaban y hablaban entre ellos. Bien, pues la otra parte es el centro de bits y átomos del Mid. Es un instituto que pretendía juntar las dos cosas, es decir, juntar el concepto de bit, el concepto de programación y asociarla a los objetos. Al final lo que intenta el centro de bits y átomos es programar los objetos. No crear programación y luego crear los objetos, sino que los objetos sean... Esto es difícil explicar. Os lo podría explicar este hombre que tengo aquí abajo. Neil Gershelfer, ¿vale? Este es el creador de todos los fablabos. Neil Gershelfer recibió de la Asociación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, recibió 13 millones de dólares para que él lo bastara en difundir lo que intentaba hacer con el centro de bits y átomos. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo él? Muy bien, yo puedo gastar unos 13 millones en ir a los colegios, hacer charlas... Lo que pensó es que lo que había en el Mid Media Lab, todas las herramientas que tenían allí los alumnos, podrían reproducirse en sitios donde necesitaban una fabricación local. Y con un equipamiento de 20.000 dólares, creó algunos de los primeros fablabs del mundo. En África, en la India, en sitios donde necesitaban acceso a una fabricación para crear objetos que ayudaran a la comunidad local. Entonces, Neil Gershelfer es como el dios de los fablabs. Es decir, alguien que realmente tiene una visión de cómo el mundo debe ser y la está poniendo en marcha. ¿Qué más? ¿Quieres interrumpir? No, no, está siendo súper complejo resumir esto. Bien, entonces Neil Gershelfer creó los fablabs para desarrollar y ayudar a las comunidades sobre todo. Lo que quería es ayudar con una pequeña aportación que las comunidades pudieran desarrollar sus propios objetos. Lo que digo aquí, la fabricación digital alcarce de cualquiera. Porque no es cuestión de que le hagas los objetos, sino que lo que hacen los fablabs es poner a disposición de la gente las máquinas y los conocimientos necesarios para que ellos mismos generen sus propios objetos. Bien, dentro del mundo mundial tenemos ya desplegados una serie de fablabs. Ya ves que la mayoría están en Estados Unidos. En Europa lo que pasa es que somos pequeños, entonces parecen más juntos. En Estados Unidos tenemos un montón de fablabs. Luego Europa y luego dispersados por África, la India, todas estas. Bien, fijaros bien en el siguiente gráfico. Esta es la distribución de fablabs por país. En Estados Unidos tienen un montón de fablabs. Pero si veis este discurso que está justo encima de África, es España. España es la tercera potencia mundial de fablabs. O sea, ni además, lo único en Holanda es el único país donde hay más fablabs dentro de Europa. ¿Alguien conoce algún fablabs? Ni habíais oído hablar de ellos. Pues en España tenemos como 6, de 6 a 9 fablabs creados ya y disponibles para la gente. ¿Qué falta? Cambiar la mentalidad. En España, por ejemplo, tenemos el fablabs de Barcelona. El fablabs de Barcelona es una especie de centro al otro lado del charco. Digamos que es la central de Europa y algunas partes más del mundo. Tenemos el fablabs de Sevilla, el fablabs de Valencia, el fablabs de León, que lleva ya dos años funcionando. Y una serie de fablabs que están abriendo ahora. Por ejemplo, el de Barcelona depende del Instituto de Arquitectura de Barcelona. El de Valencia depende de la Universidad de Valencia. Tenemos la suerte de que el fablabs de León no depende de ninguna institución. Depende de una fundación. Entonces, tenemos bastante más libertad a la hora de actuar con el fablabs. No buscamos ganar dinero, pero sí que buscamos sostenibilidad. Que es lo que necesita un fablabs para trabajar. Neil Gersen me lo ha dejado muy claro. Un fablabs tiene que ser sostenible. ¿Cómo lo hagamos? Depende de nosotros. Pero la idea es que no se cierre. Porque estemos gastando más dinero del que generamos. Más cosas. Todo esto está muy bien. ¿Pero qué es la fabricación digital? Que es lo que hacemos en el fablabs. La fabricación digital es parte de la tercera revolución industrial. Esto es un nombre subterriz bombante. Pero bueno. Que tiene más cosas aparte de los fablabs. Hemos tenido una primera revolución de la comunicación. Antes había teléfonos analógicos. No solo teléfonos. Pero trabajábamos con elementos analógicos dentro de la comunicación. Y ahora tenemos una comunicación digital. Antes teníamos ordenadores analógicos. A base de válvulas, a base de tal. Y ahora tenemos ordenadores digitales. Bien. Pues lo mismo con la fabricación. Antes teníamos fabricación analógica. Es decir, con herramientas que nosotros teníamos que manipular. Y ahora conseguimos una fabricación digital. ¿Qué quiere decir la fabricación digital? A ver si lo tengo aquí. Yo tengo mi ordenador. Y me diseño lo que a mí me interesa. Hemos dicho que esto es una fabricación a medida. Es decir, no estoy dependiendo de lo que ya sea fabricado. Yo me genero mi propio diseño. Ese diseño lo transformo en bits. Y lo paso a un fablab. Dentro del fablab tenemos máquinas controladas por ordenador. Es decir, se entiende la máquina con lo que yo he diseñado. Y la máquina me va a hacer exactamente lo que yo le he dicho. ¿Qué conseguimos al final? Un objeto. Esa silla está diseñada desde un ordenador. No es alguien que la haya hecho manualmente. Sino que desde un ordenador yo puedo diseñar una silla. Pasarla por una máquina de corte. Y generar una silla de verdad. Real. En tres dimensiones. Que no me ha quedado bien. Repito el proceso. Esta silla la quiero redimensionar y hacerla para mi hijo. Bien. Pues cojo el diseño. Lo hago más pequeño. Lo paso por la máquina. Y tengo otra silla. Exactamente igual. Pero más bien. No estoy dependiendo de lo que me fabrican ya. Estoy haciendo lo que yo quiera hacer. Lo que es la fabricación es el uso de las computadoras para la fabricación. Y es parte de la tercera revolución. Esto es un rollo. Bien. Dentro de la fabricación digital tenemos dos tipos de fabricación. La fabricación sustractiva. Que el nombre es muy bonito. Pero es básicamente quitar material de algo. Yo tengo un bloque de algo. Le quito material por la forma que yo quiero. Y al final. Tengo la bola que diseño. O la fabricación aditiva. Es decir. No hay nada. Y el material lo voy poniendo por caos. Y al final. ¿Qué tengo? Otra bola. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Solo la técnica. El diseño sigue siendo igual. En mi ordenador sigue teniendo una pelota. Y el final sigue siendo el mismo. El tipo de fabricación que usemos. Va a depender mucho del tipo de máquinas que estemos usando. En esencia la fabricación digital. Es convertir. Lo que ya dice. De bits a atom. ¿Vale? Yo puedo escanear. Yo puedo tener un objeto que quiero repetir. O que quiero mejorar. No voy a diseñar otra vez la copa. Porque ya está diseñada. Ya existe físicamente dentro del mundo. Eso es un atom. Bien. Voy a pasar la bits. Lo que hago es escanearlo. Igual que hacemos con el escáner de las hojas. Que lo que hacemos es pasar eso físico al ordenador. Vamos a hacerlo con los objetos físicos. Yo pongo esta copa. La escaneo con un sistema X. ¿Qué tengo? Este diseño de copa metido en mi ordenador. Con el que yo puedo trabajar. Puedo diseñar a mi gusto. Puedo cambiarlo. Puedo. O simplemente reproducirlo. Lo que a mí me interesa. Una vez que tengo el diseño en el ordenador. Solo tengo que fabricarlo. ¿Cómo? Puedo hacer exactamente la misma copa. Repetirla. O modificar el diseño que yo he conseguido. A través del ordenador. Para hacerme mi copa personalizada. Con la forma que yo quiera. O las necesidades que necesito. Y al mirar. Esto es la fabricación digital. Pasar de bits. Digo, perdón. Pasar de átomos. Que sería el objeto. Pasarlos a bits. Modificarlos. Que no están modificados. Y volverlo a pasar. A ver. Todo este proceso. Se puede. Hacer todas las veces. Que le hicisteis. Cuando una persona. Necesita. Un objeto concreto. Si ya partimos. De un objeto creado. Necesitamos mucho. Mucho trabajo. Si tenéis alguna duda. Mira. Ahora. Después de la presentación. Que ha hecho un poco. Bueno. Un poco. Muy. Muy resumido. Bastante. Bastante bien. Porque yo no la había visto. Todavía. No, no. Me ha visto. Me ha gustado. Hay poco que añadir. Y a la vez otros conceptos. Que sí. Que uno es. Lo más importante. El fanlab. No son. Ni siquiera. Las herramientas. Que allí. Se disponen. Si no. Es. La gente. Que va. A usar. Como punto de encuentro. En ese espacio. Es. 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 Lo básico. De. De. La filosofía. El. Nail. Quiere. Un poco. ¿Sabes? Envolucrar a la sociedad. Que es necesaria. Es decir. No empezar siempre. De cero. Estamos inventando una rueda. Continuamente. La capacidad. De fabricar algo. Que aunque. No sea tuyo el diseño. Puedas. Porque tienes una comunidad. De diseños abiertos. Que es esto. Es decir. Una de las normas básicas. Del fablab. Es que. Todo lo que se hace allí dentro. Hay que documentarlo. Documentarlo. Es decir. No es. Dejar el diseño. Es. Aparte. De que quede el diseño. Es decir. Que parámetros. Utilizas. Con que materiales. Para que otra persona. Pueda modificarlo. Mejorarlo. Y fabricarlo. Y es aquí. Donde entra un poco. Llamemos luego. Lo que es la revolución. Lo que se dice. La nueva revolución industrial. Que. La mayoría de todos. Necesitamos a veces. Pequeños objetos. Que te sujeten algo. Que se te ha roto algo. Componentes. De la vida común. Que no podemos. Adquirir. Ese componente pequeño. ¿No? Nos es imposible. Y nos mandan comprar. La puerta. La lavadora entera. El. No sé qué. No es que esté. Para eso. Pero sí puede ayudar. A que tú puedas ir allí. A solucionarte ese problema local. Y. En cuanto a lo de compartir los conocimientos. Es muy importante. Yo creo. Personalmente. Que debería. Cada pueblo. Debería tener. Un pueblo de 100 habitantes. Un taller común. Que es un poco. Como los americanos. Tienen. En los pueblos. Todos tenemos. Cuatro herramientas. En un garaje. Y nos hacemos nuestras cosas. Si en vez de tener. En un espacio. Individual. Que cada uno. Siempre. No. Mi martillo es mío. Y es mío. Mi alicate es mío. Mi corta césped es mío. Hay un espacio común. Donde hay unas herramientas. Aparte de esas. Otras más avanzadas. En las que se puedan compartir. Sabes. Eso genera. Que la gente pueda realmente. Hacer cosas. Que no sea. Con un alicate. Con un martillo. Con una punta. Y si encima le añades. Que una idea que yo tengo. Se me queda coja. Porque no tengo otros conocimientos. Y en ese espacio. Coincido con otra persona. Que tiene ese conocimiento. Que yo necesito. Me ayuda. A llegar a fabricarlo. Es decir. No es que una persona. Tenga que ser un genio. Tenga que ser ingeniero. Para utilizar un. O sea. Yo no soy ingeniero. Sabes. No. No soy universitario. Yo tampoco. Sabes. No. Pero. Soy una persona analógica. Que trabajo toda mi vida. Con las manos. Pero me permite. Poder desarrollar cosas. Porque tengo. Al lado. Otros compañeros. Que son. Ingenieros mecánicos. Ingenieros electrónicos. Ingenieros informáticos. O. Otras personas. Como yo mismo. Y. Y. La mayoría de las veces. Hay muchas necesidades. Que tenemos. Diarias. Que no. No. Es que no sé diseñar. En 3D. A mi me pasa. Lo hago. Pero. Tardo 100 horas. En hacer. En 2 horas. Bueno. Pero hay comunidades. Sabes. Y plataformas online. de diseños. En abierto. Sabes. De. Con licencias libres. Para poderse usar. Que nos podrían ayudar. Muchísimo. Sabes. En cuanto a. Como. 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 Hace. A ver. Como lo digo. Y. Y. Bueno. Mientras. Me viene eso. A lo que. A lo que. Vamos. Como. Como pueden cambiar las cosas. A nivel. Por ejemplo. de la economía casera, de casa. La mayoría de las cosas, que es un poco lo que dijo Pablo al principio del todo, es de cómo un empresario paga a unos ingenieros para que diseñen y que nos vendan productos y nos crean la necesidad. Si nos olvidamos de ese consumo y solo admitiéramos lo que realmente necesitamos, aparte de que nos sería un ahorro importante en nuestras vidas, nos podría hacer incluso ser más ecológicos a niveles brutales, porque no necesitaríamos mogollón de fábricas que la gente dice, bueno, después del empleo de esa gente, hay muchas formas y la gente podemos aportar muchas otras cosas para cambiarlo y esto va a ir muy lentamente. Pero hay mogollón, mogollón de cosas que se pueden resolver con los conocimientos del grupo de personas que estáis aquí, muchas veces no sabemos ni la persona que tenemos al aula en qué es experto o cuando alguien evoluciona a algo se lo guarda. Y la filosofía del FabLab es compartir y compartir y compartir. Y una de las cosas básicas de un FabLab es replicar máquinas, es decir, para hacer más cosas vamos a replicar las máquinas, que se pueden replicar todas las máquinas, ¿sabes? Hasta una cortadora láser, dedicarle horas y conocimientos. Yo sin tener ni idea, porque sin tener ni idea de informática, me hablan de firmware y de Farway y de todo esto, me vuelvo loco, ¿no? Ni de ingeniería mecánica ni demás, para el definamiento, me he fabricado mi propia impresora 3D que yo tampoco he podido traerla. ¿Sabes? Yo esto hace dos años era imposible para mí. ¿Sabes? Y ¿qué es? Replicando esa máquina, ¿sabes? Yo puedo ayudar a otro a que replique otra para él. ¿Sabes? Los escáneres para el conocimiento colectivo, claro, es una masa. En el FabLab de León, al igual que en todos, tenemos una pantalla que es eso que estáis viendo ahora, que estamos conectados con todos los FabLab del mundo. Entonces, cuando tenemos una duda concreta o de algo, ¿sabes? Podemos tirar, ¿sabes? De un experto a la otra parte del mundo. O sea, pueda ser un ingeniero de cualquier... FabLab no es algo aislado. No es una empresa, no es algo que se ponga en un sitio y no se mueva de ahí. Esos son talleres. Los FabLab es una red de sitios donde se fabrica digitalmente costos. Hay FabLab, que son destinados a cierto... a cierta... digamos, el sector local para diseñar ciertas cosas. Hay otros talleres. Pero si os dais cuenta, nosotros tenemos acceso a todos los FabLabs del mundo, a través de la videoconferencia. Tenemos un micrófono y si queremos hablar con alguien, le decimos, ¡eh! Los de Barcelona, ¿cómo habéis hecho tal? ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Qué? No os podéis contar. Es una red de FabLabs distribuida por el mundo, pero con interconectada entre sí. Tanto físicamente, a través de la videoconferencia, como los diseños que hace. Todo lo que fabrica dentro de los FabLabs está disponible para el resto de los FabLabs. Lo que decía Alex, la documentación tiene que ser exacta para que cualquier FabLab pueda reproducir el mismo objeto. Porque todos los FabLabs tienen las mismas herramientas. Son herramientas muy estándar en las que se puede reproducir. Si yo me voy a Amsterdam y me pongo con la fresadora, voy a hacerlo, porque es lo mismo que tenemos allí. Es lo básico. Y yo creo que nos toca también un poco a las generaciones más jóvenes todavía, de que vayan conociendo un poco lo importante que es el que compartir esos conocimientos. Cuando nos han educado siempre, para que un ingeniero va a una empresa, y los conocimientos y esa inversión que hemos hecho, como Estado con una universidad, toda esa inversión económica para formar a esa gente está en manos de la empresa privada. Que no quiero decir que sean buenos ni buenos, pero que sí es importante compartir y ver qué errores, sobre todo los errores. Ver qué errores... Yo he cometido ciertos errores, voy a explicar qué errores y el porqué y cómo los he resuelto. A que otro no se estrelle, como yo, porque a eso ya me he estrellado yo, y que valga por lo menos para algo, para otra persona. Y es ahí donde creo que es muy necesario que poco a poco vayamos conociendo un poco lo que es el mundo, ¿no? Nos quieren vender es... Ahora me ha afectado con las impresoras 3D, todo el mundo, ah, una impresora, se pueden imprimir armas, lo primero que se habla, ¿no? Dices, que es lo que realmente los gobiernos y demás tienen tanto miedo a la nueva vida que quieren meter a la gente. Es decir, es que se puede imprimir. Mentira. Puedes hacer un objeto que dispara una cosa, pero es que es absurdo, ¿no? Es decir, necesitas otra tecnología. Con una impresora 3D, que es lo que más a la gente le gusta, puedes hacerte un prototipo de algo que funciona realmente. Puedes repararte piezas, puedes cualquier cosa que tengas a la cabeza, ejecutarla. Pero, repito, no es importante la maquinaria, sino es más el espacio común de la puesta en conocimientos para desarrollar cosas concretas y a niveles locales. Y eso es lo que hace grande un espacio. Es como, antiguamente, las encenderas. Es lo mismo, oye, quedamos, tenemos este problema, hay que limpiarnos los caminos. Yo pongo el tractor, yo pongo... Era como se hacía antes las cosas. Solo que ahora con otras herramientas para otras cosas. Pero la misma filosofía hace muchos años, antes de que nos engañasen, diciendo que, bueno, es que lo que tú fabricas aquí, lo puedo desreproducir en cualquier parte del mundo que tenga el mismo problema. No estamos haciendo otra vez lo que dice el reinventar la rueda. No, eso ya está creado. Vamos a intentar que existan sitios dentro del mundo para poder replicar esas cosas que ya están diseñadas. que no es que... Y el diseño es abierto para todos. Si no sé, ahí, si tenéis preguntas, no... No se tengo más. Que se ha resumido todo... Todo más. Vale, esta es la filosofía de un fabla. Esto es el rollo patatero de... No, pero no, pero está. Pero ahora vamos a pasar a la gente. Es que es tundurado. Ya existía este concepto de que la gente se junte, comparta diseños, comparta conocimientos y los aplique al mundo. ¿Vale? Dentro del mundo ya existían los hackerspaces, que eran sitios donde generalmente zulos, donde la gente se reunía, la gente tecnológica, y hablaba de lo que conocían, compartían conocimiento y también destrozaban algunas máquinas. La diferencia es que estos hackerspaces estaban gestionados colaborativamente. Es decir, todo el mundo era responsable de todo lo que había ahí dentro. ¿Eso qué crea? Crea una comunidad. Una comunidad de gente interesada en lo mismo para hacer las mismas cosas. Así avanzamos un poco más rápido. Bueno, primero fue hecho en 1995 en Berlín. Y se crearon para socializar. Es decir, gente con los mismos intereses se juntaban en el mismo sitio, que es lo que nos falta un poco actualmente. Se generaban para investigar, investigar en alguna dirección concretamente donde ellos necesitaran y para colaborar. Y se compartían cosas. Ahí la gente no iba para intentar aprovecharse de los demás. Todo lo que conseguían diseñar, todo lo que conseguían mejorar, se compartía con el resto de la comunidad. Aquí tenéis un hackerspace muy famoso de Nueva York. Que veis que no es nada glamuroso, ni tecnológico, ni ni tecnológico, ni tecnológico, ni tecnológico, ni tecnológico. Pues este es el creador de la empresa MakerBot. Habéis oído las impresoras en tres dimensiones, MakerBot, pues salió de un sitio de estos. Una persona que tenía interés en crear algo, en un sitio de 3D, y pues sale de un sitio como este. Que ya ves, que son una banda de frikis. Luego tenemos la cultura makers, que son distintas de los hackers. La cultura maker es la cultura del hazlo tú mismo. Yo quiero hacerme algo, pues me cojo mi destornillador, mis objetos, y consigo crearme lo que yo necesito. Específicamente. Hablamos del mercado local. ¿Por qué se llama Maker? Bueno, porque hay una revista que se llama Make, que hizo muy popular este movimiento, donde explicaban todo lo que era, y compartían dentro de esa revista instrucciones para crear lo que ya habían creado otros. Una especie de sitio para compartir. ¿Tenían intereses comunes? En general, la electrónica, la robótica, pero eso ha cambiado. Ha cambiado porque a través de Instructables, que es una página web que podéis visitar y os lo recomiendo. Podéis ver y crear cualquier cosa que ya haya creado algo. Pero no estoy hablando de máquinas, ni estoy hablando de cortador atlasa, no. Una persona que se hace un vestido pone las instrucciones precisas y exactas en Instructables, para que cualquiera pueda repetir ese vestido en otro sitio del mundo o con otros materiales. Pero los planos y lo que necesitan y cómo se hace y cómo se monta y cómo... Eso ya está puesto en Instructables. La diferencia con lo que nosotros entendemos por formación es que aquí, en estas comunidades, el aprendizaje que se hace, se consigue por hacer las cosas. No porque te enseñen cómo son, ni que te enseñen cómo hacerlo. Sino que tú te pones a crear y, a través del proceso de creación, consigues... Aprender a realizar otras cosas, ¿vale? Al final, esto es un... Bueno, ahí ya existe una especie de red comercial de makerspace que se llama eso. Simplemente es una sala donde hay muchas máquinas, tú pagas por la máquina y te pones ahí. O sea, no necesitas ya siquiera un acceso a una universidad que te dejen las máquinas. Tú pagas por usar las máquinas y el diseño de lo que tú hagas, pues se queda allí, se queda en tu cabeza. La diferencia, lo que queremos es marcar la diferencia con el resto del movimiento de vivir la comunidad. Intentar crear una comunidad y compartir todos los conocimientos que nosotros hemos adquirido a través de estos años, compartirla con otras personas. Bueno, ahí hablo de la comunidad, de... Voy a seguir parando, pues si no, enrolla. Y llegamos al Fabers. Teníamos el hacker, tenemos el maker, tenemos el Fabers. El Fabers, la diferencia es que es un diseñador y un fabricador a la vez. Yo diseño algo, pero aparte, como estoy dentro de un Faber, lo puedo fabricar exactamente como lo utilizo. Y una definición muy buena que he visto por ahí de Homo Fabers, que ha existido desde 1907, es que es una persona que tiene como facultad crear herramientas, herramientas que generan herramientas. No crear herramientas que generan cosas, sino que crear herramientas que generan herramientas. ¿Por qué? Porque la idea de Nailker, es que cada Fabler sea capaz de replicarse a sí mismo. Es decir, las herramientas dentro de un Fabler pueden crear las propias herramientas que hay en un Fabler. Entonces, con ese Fabler podemos crear otro Fabler. Y así es mucho más fácil a la hora de replicar este concepto de Fabler distribuido por el mundo. No necesito que alguien me traiga una maquinaria que tengo que comprar. No. El propio Fabler genera sus propias Fabler. Por favor. El concepto extraño. Pero es la diferencia que nos marca con el resto. Podríamos generar dentro de nuestro Fabler, si lo conseguimos, las herramientas necesarias para crear exactamente un error. Bien. De este paso, desde los Hackers MakeStats, al final llegamos al Do it with others. O no lo hago yo solo, lo hago con otros. Lo que decía antes. No es cuestión de que yo diseño, yo fabrico y yo consigo el objeto. Sino que mis conocimientos se pueden juntar con los conocimientos de otra persona y generar objetos mucho más interesantes. El trabajar con otros. Aprendemos lo que hacemos, compartimos, todo esto. Y el Fabler nosotros lo vemos como una ventana al mundo de la información y del conocimiento. Porque ahora mismo la información que a nosotros nos llega está filtrada por los medios de comunicación. Pero nosotros, a través de la ventana de videoconferencia y a través de la comunicación entre los Fablabs, tenemos acceso a proyectos que se están haciendo en otra parte del mundo que igual nos podemos meter dentro de nuestra sociedad. Que no nos vamos a enterar de lo que están haciendo en Nueva Zelanda hasta que realmente sea una cosa súper novedosa y súper útil y los medios de comunicación te lo publiciten. Nosotros tenemos con una especie de túnel del tiempo y estamos viendo lo que están haciendo en otros sitios. Y están haciendo cosas increíbles. Ya lo puedo decir. Es alucinante, vamos. Es que al final es lo que te motiva. Hasta con la energía, lo que se está consiguiendo ahora mismo, a todos los niveles de diseños y demás. Y es un poco ahí lo necesario, yo considero necesario que haya más espacios como más Fablabs para poder aplicar otros proyectos que se están haciendo, desde para potabilizar agua, proyectos para captura de energía eólica sin la necesidad de tener un bastón gigante. Oye, tío, un pueblo pequeñito. Oye, ¿cómo generar tres kilovatios? Uno más pequeñito. Toma los diseños, fábricatelo. Y que eso se está dando. O sea, que no nos lo quieren contar, muchísimo menos, pero existe, vamos. Y es un poco ahí, también por lo que venimos aquí para decir que en León tenemos un taller, sabes, abierto a la gente. Bien. Esto es el concepto de un Fablabs. Dentro de España, ya os dijimos que tenemos varios Fablabs distribuidos por toda España. Pero no somos, como te os decía, no somos entes individuales que no nos comunicamos. Siempre hay una red de Fablabs, en este caso de Fablabs Iberia, que siempre están comunicando. Y hacemos reuniones anuales donde exponemos nuestros proyectos y vemos hacia dónde podemos ir o qué comunidades nos interesaría ayudar en el canal. Bien. Esto es el concepto. Vamos a la parte práctica. Dentro de un Fablabs, cuando entramos dentro de un Fablabs, tenemos que aceptar ciertas normas. Es lo que se llama el Fab Charter. Todos los Fablabs se rigen por estas normas. La primera sería la misión. Un Fablabs es una red comunitaria de fabricación digital donde proponemos, damos acceso a la gente a través de las herramientas. Cualquiera puede usar el Fablabs para hacer casi cualquier cosa. No estamos hablando de que yo tengo que o tengo que pertenecer a o tengo que tener un acceso especial. No. Cualquier persona puede entrar a Fablabs a fabricar lo que ella necesita. Educación. Otra de las cosas es que los Fablabs tienen que formar. No solo la gente que trabaja allí, sino que intenta ser una zona de formación para cualquier tipo de disciplina. No solo de la fabricación digital. porque al final parece que solo estamos allí los fringis que forminamos cosas. Sino que cualquier persona que nos venga a contar cosas interesantes, la vamos a aceptar. Porque al final con la comunicación entre las personas es donde más aprendes. Sea de cualquier ámbito de la vida. Y las normas generales serían estas, lo normal de cualquier casa. Es decir, si usas algo, hazlo con seguridad. Intenta no romper ni las máquinas que tenemos allí, ni tampoco hacer daño a las personas. La limpieza, deja el laboratorio más limpio de lo que encontraste. Que son chocadas. Parece algo de perogruyo, pero hay que hacer hincapié en estas cosas. Y tenemos que asistir al uso de las herramientas. Si vemos que alguna persona tiene problemas con las otras, la comunidad dentro de un Fablabs se ayuda a sí mismo. Yo te ayudo a hacer esto. Bien, lo que decía Alex de la comentación. Esto es muy importante. Todos los diseños que se hagan dentro de un Fablabs tienen que quedar en el Fablabs. Sea como sea. Es decir, tiene que quedar a disposición de cualquier persona que entrando en el Fablabs quiera replicar eso mismo que ya se ha hecho. O mejorarlo. Hay posibilidad de que los diseños y las cosas que se hacen en el Fablabs queden privados. Pero no es el interés que tenemos. Lo que necesitamos es compartir conocimiento. Y eso se da a través de la documentación. No va en contra de perder derechos de autor. Hay muchos tipos de licencias a la hora de tener los derechos que pueden estar más abiertos o más cerrados. Yo, en mi caso, desarrollé un producto para vender. O sea, ese producto, yo en el momento que lo venda, los planos y todo eso va a quedar igualmente en el Fablabs para otro. Porque un Fablabs no se va a dedicar a editar en serie una pieza. Pero sí que cualquier usuario o otro Fablabs que se lo quiere fabricar, ahí lo tiene. Que queda abierta. Esa es la diferencia. Pero la propiedad intelectual de las cosas... Es decir, hay muchos tipos de... Como dice Pablo, de muchas formas de licencias. Lo básico es que se comparta. Ahora, siempre habrá algún proyecto, ¿sabes? Habrá otras tarifas, otras cosas en las que se disponga del taller o... Pero la idea es que en el Fablabs solo se desarrollen los diseños. Y una vez que tienes el diseño hecho, por otro tipo, si quieres fabricarlo en serie, te tienes que salir fuera. O sea, Fablabs no es un sitio para fabricar en serie. No nos interesa. Lo que nos interesa es generar objetos nuevos que ayuden a otra persona. Una vez que tienes el diseño, puedes ir a la empresa. Porque ya estamos saliéndonos del concepto de Fablabs. El concepto donde tú estás mejorando un proyecto, mejorando un diseño. Bien. Os voy a contar un poco lo que tenemos ahí dentro, dentro del edificio del Fablabs. Lo primero que tenemos es una fresadora CNC. Es una mesa gigante con un taladro enganchado a unos motores que se mueven en el eje X, Y y Z. Al final, es un taladro que se mueve digitalmente. Yo genero un diseño del ordenador, como veíamos antes, la silla. Y eso se lo paso a la fresadora CNC. ¿Qué me hace la fresadora? La fresadora simplemente sigue los caminos que yo he dicho. Y al final, ¿qué tenemos? Pues encaja todo bien, perfecto y funciona. Tenemos una silla. Que no la tenemos porque si nos caen las patas. Habrá que volver a atravesar el proceso de diseño. Pasarlo por la fresadora. Y seguir trabajando en el diseño. Unos ejemplos. Tiene un diseño. La silla, que habíamos visto antes. Un botellero. Para una botella de 5 litros, para que se sirva fácilmente y retorne a su posición original. Todo cortado con la fresadora. La fresadora no tiene más que esta altura. Pero a través de capas, nosotros podemos trocear cualquier objeto. El botellero está hecho con trocitos de madera cortados de una forma especial. Pero al final, todo es lonchear cualquier objeto en líneas. Y pasarlo a la fresadora, que es una mesa de corte. ¿Qué más tenemos? Tenemos una modela. La modela es el equipo más versátil que hay en el falda. Podemos crear moldes. Tenéis uno por ahí. Podemos crear moldes con su contramolde para generar objetos. Esa máquina tiene mucha precisión para crear objetos pequeños. Pero con una precisión increíble. Otra cosa de las que podemos hacer con la modela son circuitos electrónicos. Yo puedo diseñar los circuitos en un programa y pasar ese diseño a una placa de cobre que la máquina me la va a modelar exactamente como lo he dicho en el diseño. Al final tengo mi propio circuito para hacer mis propios objetos. También con mucha precisión. ¿Qué más tenemos? Arduino. Una plataforma de electrónica abierta. Cualquiera puede comprar esta placa y programarla para que haga lo que queramos con los leds, con los sensores, con cualquier actuador, con motores. Es decir, es una forma fácil y abierta de tener acceso a la electrónica. Pues con Arduino, por ejemplo, podemos conectar este joystick que tengo yo a la máquina de jugar. Y lo conecto aquí para mover este motor. Por ejemplo, si le giraba a la derecha, el motor se giraba en la derecha. Si giraba a la izquierda, en otro. Y esta es la placa de Arduino. Simplemente enchufando ahí cables. Y programándola después conseguiría lo que yo necesito. ¿Qué tenemos? La cortadora de láser. La máquina mágica. Podemos hacer lo que queramos. Esta cortadora corta madera, corta muchos materiales. Es una base donde tú pones el material y lo recorta. Diréis que esto no es impresión 3D. Esto es un recorte de una madera. Pero si miráis esa caja, es una caja en tres dimensiones. Está toda cortada con la láser. Conseguimos que a través de cortes y de uniones sin ningún tipo de tornillo, a través de la fricción que hace el material con otro. Tienes un modelo en tres dimensiones. Tiene una capa. Se podría cortar cuero, por ejemplo, para hacer cualquier diseño. Para los creativos de... No sé. Cortar y grabar. Eso, cortar y grabar. A través de impresión 2D. Conseguimos objetos en tres dimensiones. Esto hay que diseñarlo. Esto hay que tener la cabeza para tener un programa y diseñarlo. Es lo difícil. Pero una vez que tienes el diseño, todo encaja. Al final terminas con el objeto que tenías en la cabeza, pero diseñado en dos dimensiones. Al final la impresión 3D no es lo más importante. Y aquí tenéis muchos objetos que ya hemos cortado con la láser. Hemos probado varios materiales en el taquilato. He grabado y veis aquí un calendario azteca. De este tamaño. O sea, esto también tiene una precisión impresionante. Esta flaca, por ejemplo, a mí no la traje. Esta madera tiene unos cortes hechos que se combinan. Es decir, hay una especie de círculo a través de esos cortes que tiene. Entonces podemos generar curvas de una madera lisa. Esto juntado con la impresión 3D hasta el final. Bueno, es todo juntar con esto. ¿Qué más tenemos? Un plotter de corte y una estampadora de vinilo. El plotter de corte nos vale para cortar el vinilo, hacer tiras o lo que necesitemos. Y también para cortar cobre. Cobre adhesivo con el que podemos fabricar circuitos electrónicos pegables. Podría generar un circuito electrónico y pegarlo en cualquier sitio, la ropa por ejemplo. Y hay eso, darle los conectores y lo que necesitamos para que ese circuito haga algo. Y el vinilo tecido. La modela vuelve a aparecer. Porque la modela, aparte de fresar, aparte de quitar material, tiene una funcionalidad que es el escaneo. La vamos de pasar de átomos a bits. Pues la modela te puede... Tú le pones un objeto dentro de la modela y con un pinchito va tocando todos los bordes que tiene ese objeto. Al final, ¿qué tienes? Un modelo en tres dimensiones de lo que has puesto ahí. Ese modelo lo modificas y lo vuelves a pasar por la modela para fresarlo dentro del material que tienes aquí. Luego los compositores. Esto no es una masa. Esto simplemente es crear con unas telas más un componente que sea de refuerzo, perdón, de cohesión. Y hacéis... Esto es tela. ¿De acuerdo? Consigue unos materiales compuestos con la forma que yo quiero. Esto está cortado con la CNC. Encima le he puesto la tela, le he añadido el material de cohesión y consigo desmoldar un objeto que tiene una forma que yo necesito para hacer. ¿Qué más tenemos? La impresión 3D. Dentro del FabLab tenemos una impresora buena, que es la de la izquierda, la que tiene cinta de carácter. Tenemos una MakerBot de hace un par de años, montada a través de un kit. Montamos nosotros. Y funciona, es lo importante. Y a la derecha, la que pensaba traer, que no he conseguido que funcione. Es una impresora 3D que puede imprimir cosas de alto. La impresión 3D es lo que es. Es decir, si os acordáis del tipo de manufactura que había, teníais la sustractiva y la aditiva. La impresión 3D es una manufactura aditiva. Tiene el problema de que no es tan precisa como quitar material de algo. La impresión 3D tiene poca tolerancia a fallos. Tú puedes diseñar una cosa, pero luego lo que sale de ahí puede no ser exactamente lo que tú habías diseñado. A pesar de que esté bien calibrada y todo eso. Entonces, bueno, yo creo que es algo que hay que tener, porque también te da mucho juego. Pero no es, no es, ya repito, no es la máquina que más usamos. Ahí tenéis ahora varios ejemplos que lo es. Las piezas blancas están hechas con una impresora 3D de una sola vez. No es que hagas las piezas sin acercajes. Todo está impreso de una... Ahí tenéis un motor. Puedes hacer cosas dentro de cosas y demás. Todo está hecho de un diseño único. No es que haya vayas partes. No. Eso ha salido así de la impresora 3D. Ya funciona. El caso es tener la cabeza para diseñar las cosas, que es lo importante. Lo que hagamos. Si tú no tienes la cabeza para diseñar eso, ya vendrá alguien que te ayudará. Pero al final, si lo que necesitas es eso, es donde lo vas a poder hacer. Bueno, aquí tenéis muchos ejemplos dentro de 3D. Y la electrónica. Que es un poco lo que habéis visto, ¿no? Esto es un Arduino. Eso es un Arduino. Con menos pines, menos posibilidades de conectar cosas, pero funciona igual. Y es igual de programado. Porque el diseño de Arduino es abierto. Bien, pues con esta pequeña máquina, la iModela, conseguimos también hacer circuitos electrónicos. Aparte de hacer un diseño. Hay un diseño que yo he hecho. De ese diseño hago la fabricación. Y de la fabricación lo tengo que programar. Tengo que hacer que haga algo. Claro, está muy bien hacer un circuito, pero es la pena. Tengo aquí este ejemplo. Aquí, no sé si lo veis. Es que no lo muevo porque si no, está a punto de morir. Luego pasa. Hay una plaquita que hice yo, con un microprocesador programado por mí, un altavoz y una pila. Esto lo he hecho yo, en cero. Desde el diseño, soldado, programación, una chorrada. Pero es mi chorrada. Es la chorrada que yo quería hacer. Al final es lo que es la fabricación. La fabricación personal. Para un determinado problema que tú tienes, consigues tener el objeto que tú necesitas. No tienes que ir. Sobre todo la electrónica, que a mí es lo que más me fascina. Desde lo que no tengo ni eso, sí que ni lo intento porque... Pero es alucinante cómo los venden continuamente. Objetos, ¿sabes? Con un pastizal, con una carcasa, que si la abrimos ya perdemos toda garantía. De algo que es mucho más sencillo que esto. ¿Sabes? Tanto para domótica como para lo que queramos. ¿Sabes? Porque con un microprocesador podemos manipular motores. Esto admite entradas analógicas e entradas digitales. Entradas y salidas. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos conectar sensores de todo tipo. Sensores de humedad, de presión, de presencia, conectarlo a cámaras, motores, cualquier cosa. Y diréis... Yo no tengo ni idea. Yo tampoco. A eso estás hablando. Oye, necesito esto. Algo que me haga esto. Hasta para una de las plantas. Algo como... ¿Cuánta gente que tienes un verdadero nuevo grande y lo vas a abandonar un mes y medio? Es decir, te lo hacen. Hay empresas que se dedican a hacerte una domótica de que controlando la temperatura de la humedad, la temperatura ambiente, la humedad... Todo lo pagas, evidentemente, y te funciona. Pues por un costo muy bajo dedicándole horas. Eso es cierto. Pero hay otros que ya han metido esas horas y ya hay mucho más avanzado. Te lo puedes fabricar tú. ¿Sabes? Si metes el rigo por goteo o por aspersión, pero cuando la humedad relativa del ambiente sea X. Cuando... Y esa planta necesita más humedad que esta u otra. Es decir, las posibilidades son infinitas. Si mezclamos todas las... Entonces te preguntaréis... Y esto... Pues... Vaya... Estos son ejemplos chorras que traemos. Pero si juntamos una carcasa, a que puedo hacer una caja estanca. ¿Sabes? A que lo puedo conectar. A que esto lo pongo a una pequeña placa solar, porque esto va a 5 voltios. Digo... Tengo a lo mejor solucionado un problema para que me avise a mi teléfono móvil cuando el pivot se ha desenchufado algo. ¿Sabes? Hay un mogollón de cosas que hoy en día están solamente al alcance de... Estaban solamente al alcance de las empresas y varían mucho. Y siguen valiendo mucho dinero. Y que... Que ahora mismo que sepáis que hay conocimientos compartidos que se puede resolver cualquier cosa. Es más... Desde Sudamérica, porque con Arduino... Hablando de Arduino... Universitarios sudamericanos... No... Argentinos... Hace ya tres años fueron capaces de lanzar un... No lo sacaron fuera de la estratosfera porque no tenían dinero para un cohete. Pero sí se fabricaron con una plataforma en avión. Entonces... De Arduino... Un satélite. Para mí dicen las cosas. Pero bueno... Tenían capacidad para lanzarlo a tanta altura. Entonces se hizo una limse que sabía que iba a caer a estrellarse porque no tenían dinero para eso. Pero durante ese trayecto recogieron todos los datos que ellos querían. Y hoy en día se está utilizando... Es decir... Muchas de las cosas y muchos de los avances que hay, tanto en ciencia, ¿no? Es precisamente por compartir, insisto, los conocimientos. De... De medicina, ¿no? Toda la gente... Que está ahora, vamos, compartiendo con nosotros. Intentando, la gente joven, crear comunidades de compartir los avances. Y que no se nos quede en los laboratorios. Pues esto es lo mismo en objetos. Bueno... Aparte de las máquinas, tenemos unos ordenadores para que la gente los pueda usar y diseñar. Sí. Ya sabes que... Nos complementamos. La gente puede diseñar ahí. Están al lado de las máquinas y luego usar las máquinas con ese diseño que ha diseñado. Es decir, lo tenemos todo en el mismo sitio. Y luego, tenemos software específico para los FabLabs, que son los FabModules. Este programa es capaz de hacer cualquier cosa con cualquiera de las máquinas que tenemos en el FabLabs. Puedo hacer esto. Esto es... Revisar un circuito electrónico. Pero también podría con él diseñar en tres dimensiones. También podría hacer con él programación. Es un poco el comodín que tenemos. Y luego la videofoconferencia. Cada vez que llegamos, entendemos. Ya ves que está pasando en el mundo. Y qué es lo que podemos copiar y mejorar. Todo esto se puede aprender. Es decir, voy allí y no sé qué hacer, no sé qué tengo que hacer. No sé manejar tal. Y por eso el Centro de Gris y Átomos ha generado su propia formación. Es el FabAcademy. Dentro del FabAcademy la idea es que tú tengas las capacidades necesarias para fabricar cualquier cosa dentro del FabLab usando las máquinas que tenemos. No estamos hablando de un tocho de hojas que te tienes que estudiar. No. Cada semana es una clase distinta. Y esa clase no tienes que repetir nada de lo que te han enseñado. Tienes que fabricar, usando una máquina específica de esa semana, fabricar algo. Y cuando termina la semana lo tienes que presentar a través de la videoconferencia y en inglés. Es decir, es una presión muy fuerte que tú al final de la semana tienes que tener algo. Algo físico. No es que tenga que aprender. No. Es que tienes que generar algo. Y presentarlo. Y una vez que lo presentas, pasa la siguiente clase. Y otra semana intentando fabricar el siguiente. Y así todo el rato. Son 17 semanas duras, pero con eso consigues un aprendizaje brutal. Porque es aprendizaje directo. No aprendiendo cosas de forma teórica. Trabajando con las máquinas y formándote como FAB, digamos. Después, insisto también en compartir, los proyectos que los del FAB Academy hacen. Están publicados y demás. Y realmente hay unos proyectos alucinantes. Esta es la página del FAB Academy. Está abierta. Hay proyectos que cualquiera puede entrar y ver lo que han hecho los de año pasado. Hay uno muy interesante que es sobre el problema que hay con las abejas. De cómo están muriendo y demás. Pues en el FAB Academy, como bien ha dicho Pablo, trabajamos con todas las máquinas y con todos los procesos para que... ¿Cuánto es lo que viene? ¿3 meses? 17 semanas. Seis capaz de hacer hasta sin haber tenido ni idea anteriormente de algo de electrónica. Trabajar con todas las máquinas y hacer el objeto. Entonces, lo habitual es que vayas con una idea en conjunto para trabajar con todas las herramientas. Y yo, empezando en los del año pasado, me impactó uno muchísimo con la problemática de las abejas. Estudiar realmente lo que pasa dentro de las abejas. Cómo están con todo tipo de sensores de movimientos y por la zona y demás. Entonces están recogiendo datos para estudiarlas más. Algo que antes hacían, ¿sabes?, los centros de inteligencia. Y ponían un caseto ahí y decían, las que pasen por aquí es que... Además lo leí y era muy gracioso, ¿no? Y se están desarrollando proyectos realmente interesantes para la sociedad. Y con esos paneles de abejas están abiertos para que otro, dentro de otro lugar, lo monte para recoger datos con ese problema. Pues para el caso. Lo que hablamos es de la recomendación. Aquí tenéis la lista de los que hicimos el año pasado. Si vais a mi... ¿Podéis ir a mi página? No sé dónde estoy. Ahí, ahí. Esta página la tienes que señalar tú con todo lo que has hecho. Pero no estoy hablando de que he hecho una placa electrónica. No, no. Por ejemplo, la del sonidito. Tengo que explicar exactamente qué componentes he utilizado, por qué, cómo funcionan, para que alguien que viene detrás de mí, no sólo lo pueda copiar y replicar, sino que entienda cómo funciona. Cómo lo he montado, qué componentes necesito, dónde va cada cosa, laca final... Es decir, un poco... No es documentación de que esto está hecho así y ya está. Sino que alguien que viene detrás pueda replicar exactamente lo que ya está. Y así con todo. 17 semanas de generar conocimientos de todo lo que va a ser. Y nada, para terminar, ya veis cosas aquí que hemos hecho, pero os voy a enseñar cositas más divertidas en la gente. Por ejemplo, uno de los proyectos es el FAF5, que está librado. Es una documentación que hay para crear antenas wifi a través de materiales reciclados. Cartón, malleras... Es decir, no necesitamos comprar antenas wifi, por ejemplo. Esto se hizo para Afganistán, donde no hay una cobertura real de wifi, pero los pueblos necesitaban interconectarse entre sí. Pues se creó estas redes, estas antenas de wifi para que los ordenadores se pudieran conectar entre sí. Tenían una batería de coche que la tenían funcionando con gasolina. Pero al final la necesidad es la que te lleva a fabricar cosas. Luego en Barcelona, desde el Instituto de Arquitectura de Barcelona, porque tiene la cabeza así, pues generaron una casa autosostenible. A través de las placas solares tenía energía, estaba ventilada a través de un sistema... No me preguntéis cómo. O sea, el calor que tenía la casa se mantenía dentro porque, o si era una zona calurosa, el frío pasaba a través de... Todo esto, toda esa caja, se hizo en un pavla. Todas las piezas. Está totalmente ensamblada dentro de un pavla. O, por ejemplo, una prótesis. Con 50 dólares se puede construir esta prótesis. Los planos están hechos, están puestos en medio. Y prótesis a medida, eso se está haciendo. Estos son unos proyectos interesantes, claro. Luego, venimos a nuestra escala, a nuestra sociedad, y vemos que esta lámpara le hizo un socio también, con madera. Aquí tenemos el cabecero de su cama. Tenéis también una maqueta. A los arquitectos les encanta hacer maquetas. Entonces, allí suben lo que se van a cortar. Hay cosas así que dices, yo no tengo la cabeza para esto. Pero he visto cómo se hace. Pues, hombre, vamos a aprender a ver cómo hacer la maqueta. Y tenemos este mueble, que está hecho todo con la misma pieza. Esta pieza la replicas muchas veces. Y veis qué forma puedes tener. Puedes hacer una tabla, una silla, una otra pieza. Todo con la misma pieza. Bueno, este es mío. Es que a través de un plano, de un objeto en dos dimensiones cortado, puedo generar un objeto en tres dimensiones. Y eso no lleva tornillos ni pegamento. Esto se junta y queda. Porque está diseñado exactamente con la dimensión del tablero para que encaje y no se mueva. Una máquina arcade. Este es Happy, otro de los socios, vamos a decir. Que hizo unas gafas que medían el movimiento de los páramas a través de unos sensores de luz. Y ese movimiento se podía reflejar en un programa. Esto le llevó a la Maker Faire de Roma. Y se supone que tú te ponías por las gafas. Y según si parpadeabas más o menos, eso sería teoría negativa. Podías saber si te gustaba más o menos lo que estabas viendo. Entonces hacía un mapa de gusto según iban pasando todas las mesas. Era muy interesante. También llevaba el sensor de pulso y de sudor. Entonces eso después, aplicaciones. Imagínate, no sé, en un museo que se lo pongas ahí a la gente, entonces puedes estudiar en qué piezas la gente se para más o sabes, parpadea más. Que a lo mejor tenga que ver o no con las piezas. Pero si se repite muchas veces en determinados puntos, una variación es para estudiar. Por ejemplo, eso no ha ocurrido ahora mismo. No es que, digamos, se ha comprado tal, no. Todo es fabricado. Luego, nuestro socio Carlos también ha hecho un material de laboratorio que es un generador de ondas totalmente pagoable. Pueden hacer la electrónica allí, pueden hacer la caja, poner los componentes, soldarlo. Tienes un generador de ondas para un botón. Esa máquina botón es bastante cara. Y eso me parece que salía por ciento y poco euros, me dijo Carlos. Que están instructables para que cualquier persona se descargue. Bueno, ¿esa proyecto surge más en instructables? ¿En dos días? ¿Cuántas mil visitas tuvo? Porque con esa máquina lo que haces es, cuando tienes algo electrónico que no funciona, puede revisar qué es lo que está estropeado, qué pequeño componente o micro componente está entre una de las cosas. Y también las gracias. Muchas gracias a todos. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, pues, como han dicho, ¿alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Si no tenéis dudas, hay dos opciones. Soy muy bueno explicando. Yo, vamos, quiero decir, yo el Fab Lab de León lo conozco de visita, pero yo he trabajado en el Fab Lab de Manchester. Y es una hoja. O sea, el poder ir allí y que te ayude desde el hacer el diseño, porque eso ahí parece muy bonito, pero ponte a diseñar que todo tiene que encajar unas con otras, etcétera, etcétera. Lleva su tiempo. Incluso, pues, yo que no tenía ni para fuera idea de cómo diseñar eso, te ayudan, te dicen... Luego, lo de la cortadora láser, impresionante. O sea, yo me fabriqué, o sea, va a sonar un poco friki, pero un modelo de una levadura para explicar cómo funcionaban las relaciones entre mutaciones. Para todo esto de la evaluación científica, pues, yo me fui allí y me lo construí. O sea, es impresionante lo que se puede hacer, o sea, realmente. Y para jóvenes, para niños, de hecho, os quería preguntar qué posibilidades hay para eso, para grupos de jóvenes, a lo mejor, que vayan a aprender algo o así, o que puedan hacer cositas... La idea es que cuando estamos intentando cambiarnos de lugar, porque ya no... Es pequeñito, sí. Sí, y además está un poco lejano, al centro de León. Entonces, cuando nos cambiamos de lugar, la idea es cambiar un poco el modelo y hacerlo más orientado a formación, a comunicación, a divulgación, a que la gente se junte que otras las máquinas. Por ejemplo, tú decías, en diseñar la pieza igual tardas tres días, pero en hacerla son diez minutos. O sea, realmente, el trabajo que te va a llevar más es el diseño. Entonces, a partir de que nos cambiamos de sitio, vamos enfocándonos también a la divulgación. Si te sumas, lo que no me acuerdo son las fechas, en Navidades, tenemos un curso planteado para jóvenes, porque a partir de 10 o 12 años... Sí, que vamos a hacer talleres... Para ellos, para que puedan ver y fabricar ellos los objetos. Lo que... Podéis entrar a la página web de FabLab León, porque yo ahora mismo, además, es que se nos ha olvidado la información. Os puedo decir una fecha y puede ser otra. Pero si entráis ahí, o si no, a través de la página del Facebook de FabLab León, entradéis la información. Sí, sí. Veis sus tuitas de todos. ¿Cómo se usa? O sea, hay que hacer... Hablamos de socios. Hay que hacerse socio. ¿Cómo va eso? Bien, ese tema también lo cambiaremos para el título. La idea es que cualquiera puede ir a ver las instalaciones, a utilizar las instalaciones y a generar proyectos. Gratuitamente. Es decir, la idea es que haya comunidades de socios que se junten para realizar proyectos y que eso les salga gratis. Porque lo que nosotros queremos en FabLab es que generen proyectos. Es lo que más nos interesa para ayudar a cierta gente. Pero actualmente lo tenemos en forma de socio, de pagar cuotas... Pues la gente no acaba de ver la relación entre lo que paga y lo que lo utiliza. Que al final es los términos en los que trabajamos todos. Yo pago tanto y cuánto le toca a eso. La idea es que la gente se junte en el FabLab, genere diseños y para eso no hace falta pagar. O sea, para eso puedes ir allí, tengo las puertas a vista y puedes colaborar con los diseños. Y luego lo de las máquinas. Claro, lo de las máquinas, entonces eso todavía no se sabe como los parámetros exactos, pero va como dice Pablo y después para utilizar las máquinas pues será por tiempo siempre más, bastante más asequible que si vas a la industria a encargar algo que te lo haga. Es decir, que salga rentable igualmente para que el proyecto salga adelante. Pero no que sea gratis porque el mantenimiento, que hay que hacerlo lo mismo, pero la energía que consume, lo que es, y el dinero. No es, partiendo de la base, que el FabLab es una asociación legalmente sin ánimo de lucro, pero tenemos que hacer que sea sostenible. que se genera dinero para pagar la luz, para pagar la alarma, para pagar ciertos gastos que hay necesarios de ese taller. Yo os invito a los viernes, es el Open Lab, por así decir, que es el día abierto, que te mando con antelación para tener un poco programados, para que la gente pueda visitarlo y lo que es conocerlo. Si te vienes por la mañana, os podéis pagar por allí, os lo enseñamos. A ver si queréis fabricar algo. ¿Dónde estáis ahora? Estamos en Don Zonilla, en el polémone de Don Zonilla. Nunca me acuerdo. Bueno, en la web tenéis la... No es difícil llegar, o sea, es... Yo me cogí el GPS y llegué allí. Pero... ¿Quién es? ¿Cómo les pusiste la música? Porque al final no dejan de ser 0 y 1. Yo, si al procesador le digo que mande o no mande señal al altavoz, que es lo que realmente funciona. El altavoz funciona o no funciona, funciona los 0 y 1. Yo al microprocesador le digo, ahora quiero que suene el Lab. Eso ya lo codificará él por dentro, como tenga que ser, para que salga por el altavoz en un Lab. Pero al final no deja de ser notos. Yo en el Handicap, un mayor que veo por dos para mí es el inglés. ¿Hasta qué punto el inglés es imprescindible? Depende para qué. Aquí hablo en español. Pero al final todo lo que te vas a encontrar de documentación, de otros que hablas, es inglés. Pero hay traductores... Mira, yo sé inglés, poquísimo hay traductores... No es que tú tengas que aprender inglés. Pero te llegas a acostumbrar, al final hay muchos vocabularios, suele ser el mismo, y viene hasta bien como ejercicio para aprender. Pero que vamos, que si se quiere, la traducción existe. Otra cosa es hablarlo en directo o escuchar al mail en directo. Y comentan en el chat que el inglés técnico, que es muy sencillo además. Yo voy a decir que el inglés de los japoneses es horrible, o sea, él no entendía nada. O sea, y hablaban peor que nosotros. Pero realmente al mail no le importaba eso ni si no, realmente ver que tú habías hecho antes. Y que tú lo habías documentado y que él veía que habías trabajado, que era lo que le importaba. Hablaras mal en inglés, mira, porque cada uno tiene su propia capacidad. No es un hándicap. No hablan, me refiero. Al final, lo que hizo Epico en la presentación del Pau Academy, al final, cogieron la hoja y que la leyeron en inglés. Porque tampoco tenían la estructura. No pasa nada. Al final, toda la documentación que te habrán encontrado va a ser en inglés. Si no, preguntas a los socios, preguntar a cualquiera que pase para el inglés, intentamos traducirlo. No es un hándicap, vamos, el idioma. Se supone que es local, no es la base. Esa es la contradicción, es que hay diferentes contradicciones. El copyright contra el código abierto, lo local contra lo global... La del idioma, es decir, al final acaba de un idioma a nivel global en la Tierra. O sea, es el que más se utiliza, es decir, el más contemplado es el inglés. Entonces, simplemente porque haya un idioma común con todos los hablables del mundo. No quiere decir que sea una contradicción, es que localmente tú hablarás en tu idioma. En Japón, en Japón, en España, en español. Pero si te vas a conectar con otro país, tienes el inglés. O sea, y otro español, pues hablarás en español. No, si el otro quiere también, pero si no, como lenguaje universal, nos guste o no, a veces es el inglés. Pero no es ningún hándicap, vamos. Yo nunca lo he contado con eso como hándicap, no existo, bueno, perfectamente. Y no tengo ni... ¿Quién financió al NEIN este que me dio tanta pasta? La Asociación Nacional de Ciencias y Entornos, porque su centro de bits y átomos es lo que consiguen. Consiguen trabajar a nivel atómico para que las cosas por sí mismas creen objetos. No, no estamos diciendo de programar algo. No, que el objeto, el átomo, se alinee con el siguiente, ese con el siguiente y crear cosas. La tecnología... Lo que está intentando es programar los objetos, directamente. No que nosotros los programamos, sino que ya vengan programados. Pero si es otro mundo... Es que esa tecnología existe, hay coches de gama de tal, que si se te raya... En el fondo no deja de ser una... Vamos, lo de siempre para mí. Soy americano, voy de altruista, pero al final tengo a todo el mundo pensando y puede salir algo interesante. Si lo piensas así... Yo soy muy mal pensado. O sea, es que te va a decir yo... ¿Sabes? Yo también soy... No, yo pienso por otro lado, pero es que yo pienso siempre en varias enfoques. Solía pensar así, en que alguien está ganando más que... No, no es ganar, pero al final es el... O sea, es una forma de nutrirte gratuitamente de la sabiduría mundial. Que sí, que al final subyace la idea de que eso nos va a beneficiar a todos y tal, pero bueno... Sí, no, qué decir. Es que no creo en los reyes magos, desde hace mucho tiempo. No, pero tampoco estamos hablando de una empresa que genere cosas localmente. Estamos hablando de gente local que está... Bueno, pero no cabe duda que al final hay una más... No, 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 escúchame. Todos los FABLATs son independientes. No tenemos que rendir cuentas para nada. Nosotros generamos un FABLAT a través de un modelo de FABLAT, es decir, con unas ciertas herramientas. Pero nuestro FABLAT es independiente, podemos hacerlo de lo que hago. Y como nosotros, uno en Noruega o en Nueva Zelanda o... Bueno, pero siempre tienes la idea abierta. Las cosas ahí. Siempre. Los conocimientos de los FABLATs. Porque eso es otro elemento importante que hay que cambiar. El sistema abierto de documentar es muy importante. Pero eso se esté dentro de... Yo lo considero como filosofía dentro de lo que es los FABLATs. Bueno, en realidad, si realmente los conocimientos estuvieran abiertos, la mitad de las enfermedades no las tendríamos. Bueno, sí, sí, sí. No, pero es cierto. Sí, no, no. Hay muchas cosas que nos controlan los conocimientos, la información, el poder de la información. Y esto, aunque se han absorbado, para mí el... Es una maripunada, hablando bien. Pero si tú ya lo tienes y te gusta, pues te lo haces. Tú imagínate que yo... No, no, lo tiro. Págamelo. Yo tengo otra forma de vida. O sea, al final es como una forma de vida el querer... El querer compartir, ¿sabes? A mí me han educado para... Si puedo ayudar a uno, no lo voy a joder. Igual que también me han educado a tener miedo al dinero. Yo vengo de la generación de que me educaban como que el dinero lo ensuciaba, lo guarraba todo. Cuando hablabas con un amigo y un proyecto, hablar como de dinero era... Pues no, en eso estoy intentando desaprender. Que no pasa nada por hablar de dinero sin ser codicioso. Las cosas tienen un valor, eso está claro. Bueno, pero considero que los conocimientos y más cuando se está formando la gente con dinero público, con dinero de impuestos también míos, considero que esos conocimientos son para la sociedad, no para una empresa ciudadana. Y es ahí en lo que estamos en los comienzos de realmente darnos cuenta de eso. No dejamos de ser consumistas y faltará muchos o décadas, pero por lo menos, gracias al FabLab hay sitios del mundo donde no tenían nada, ni energía eléctrica, que pueden tener pequeñas cosas. Porque ha habido gente que está dispuesta, ¿sabes?, a pensar en un problema o el dar, ¿sabes?, a una persona local, ¿sabes? Hay casos de... en África, en una aldea donde no tienen nada, que cuando tú le ves a un negrito que no sé qué es ese negrito, también tiene sus conocimientos y tiene sus necesidades. Y si le das herramientas, no vienes las que te prepara. ¿Sabes?, hace poco vi en TED, no me acuerdo cómo se llamaba, un chico que después les llevaron a Nueva York para dar una ponencia, que se estaban muriendo de hambre en su aldea porque llevaban dos sequías seguidas, ¿sabes? Y no sabía que este chico, pues, dándole vueltas, 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 dijo, ostras, ¿cómo hago? Se dio cuenta, ¿sabes?, de, pues, oye, me voy a hacer un molino de viento pequeñito con una rueda de la bici, con la chapa de la puerta de un coche que estaba por ahí tirada, por no sé qué, y luego a compartirlo para que otro lo haga. O sea, su familia, ¿sabes?, ¿no?, ¿sabes?, podían regar, podían, ¿sabes?, regar, conseguir de un pozo subirlo, ¿sabes?, muy poquitín a poco para regar y, por lo menos, alimentarse. Y después la contradicción era de que en esa edad era en África irán para allá y alzarse con un móvil, ¿sabes?, por ejemplo, ¿no?, porque de repente alguien tenía energía eléctrica. Quiero decir, ¿y por qué eso fue?, porque le llegó los conocimientos a ese chico, ¿no?, aparte de que los tenía pequeñas herramientas, demás. Considero que el compartir los conocimientos es la base de cambiar realmente el rumbo de las cosas. A nivel social depende de nosotros el rumbo del futuro, siempre ha sido así. Uno, otro lo hará por mí. Como yo no haga nada, tío, como espere que otro lo haga, entonces yo voy a tratar a otro como la tarea que a mí me tratase. Y esa es la filosofía que yo he encontrado en el FabLab. Gracias, por favor. A ver, que Alex Corbis desde Gijón nos ha conectado hace unos minutos. Nos pregunta a ver si es posible hacer un curso sobre impresoras en 3D, sobre impresión en 3D y programas relacionados. Y a ver si hay alguna posibilidad de acuerdo con el FabLab de Asturias. El FabLab de Asturias lo conocemos. Y lo de la impresión en 3D, el FabLab no deja de ser, lo que vimos antes, herramientas que hacen herramientas. O sea, nosotros podemos, allí construimos impresoras en 3D e intentamos dar esa documentación. Pero la impresión en 3D no es lo que más nos motiva ahora mismo para desarrollar. Entonces haremos seguramente cursos de impresión en 3D, pero no es lo que... Claro, claro. El plástico es la... Lo de la fabricación aditiva no tiene precisión suficiente para hacer cientos. De todas formas, ahora mismo ahí, por ejemplo, si entra en la página de Ultralab, ahí están dando cursos de formación sobre impresión en 3D. En León tenemos los de Clone Wars. Y también en León hay un grupo en toda la documentación para crear tus propias impresoras en 3D. Es decir, no solo somos nosotros, nosotros somos una parte de lo que hay en León, pero en León hay muchas otras cosas que intentamos también publicar y publicitar. Vale, dice que eso lo apunta y da las gracias. A ver. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, daros las gracias a vosotros por haber venido y habernos contado todas estas cosas. Animaros a que realmente utilicéis el PubLab como usuaria pasada, os puedo decir que es una experiencia extraordinaria. Y esperemos a ver si podemos hacer más cositas con el PubLab y ver algo en Astorga. A lo mejor replicar un PubLab en Astorga desde el PubLab de León. La verdad es que todos los centros tibicos deberían de tener un pequeño espacio. Sí, con un par de cosillas para que hagan cosas. No solamente para ver bailes de teatro, sino para hablar o para llevar las herramientas y compartirlas. Pues también muchas gracias a vosotros por haber venido y recordaros que mañana tenemos ya la cuarta charla de la Semana de la Ciencia, también a las 8 de la tarde aquí. Que será a cargo de Alberto Vivó sobre el efecto del alcohol en la cabeza y así. Y deciros que también es una suerte tener a Alberto aquí porque es uno de los componentes del proyecto de Big One Theory, de los finalistas del concurso Paint Lab de España. Es un concurso de monólogos científicos, así que es una persona que está acostumbrada también a hablar ante público y de forma muy amena. Y creo que va a merecer la pena el venir a escucharle, que además se nos viene desde Castellón. O sea que va a hacer un viaje bastante largo. Y nada más, deciros ya que gracias otra vez y que nos vemos mañana. Vale.